hola qué tal y bienvenidos a los relojes perdidos en el limbo de guardatiempo en este vídeo de hoy lo que quería era hacer un homenaje a esos relojes bueno que nunca llegaron que se perdieron por el camino pero he empezado a hacer memoria a recopilar un histórico y es imposible así que bueno lo que me voy a centrar es en los casos más estrafalarios más estrambóticos más increíbles y simplemente mencionar esos comentaros también que lo de limbo he estado buscando la definición relojes perdidos en el limbo limbo todo el mundo entiende que es un sitio en donde estás pero que no está definido y parece ser que no que la definición de limbo es en la doctrina tradicional católica lugar a donde irán las almas de quienes mueren sin el bautismo antes de tener uso de razón bueno no sé lo voy a titular entonces relojes perdidos en ninguna parte y voy a empezar por el final para cambiar un poco no es de extrañar que la mayoría de cosas raras hayan pasado con relojes que vienen fuera de la unión europea y con relojes que son en españa transferidos a correos al servicio público de envíos donde el organismo la empresa mejor dicho porque creo que es una empresa con ánimo de lucro correos aduanas antes llamada de te postales pues es donde ya he comentado varias veces que es habitual que haga las cosas caras lentas y mal pues bueno empezamos con este seguimiento que veis aquí os vais a quedar alucinados es un reloj acuático un acuático un acuático watts el reloj pues se envió a finales de 2019 y en enero de 2020 el día de reyes se perdió su pista no está en ninguna parte si llegó a españa no se sabe a dónde de españa entiendo que a barajas no llegó a pasar aduanas nadie sabe nada ni los de acuático ni yo ni el seguimiento son de esas cosas increíbles sabes que que nadie sepa nada de un envío que está digitalizado que tiene seguimiento y quedó ahí muy muy extraño el reloj era un acuático nautilus 2 un reloj muy chulo que me hacía mucha ilusión y bueno comentaros también que en estos incidentes que ya os digo que vienen siempre o casi siempre desde fuera de la unión europea y entregados por correos y transportados por el servicio postal nacional del país de origen siempre he visto que hayan tenido final feliz bien por la marca que ha devuelto el dinero o bien por paypal que en cuanto comprueba que con el número de seguimiento no te ha llegado pues abres la disputa y te lo devuelven así que final feliz en cuanto a dinero infeliz en cuanto al reloj os cuento también otro caso extraordinario se trata de la marca de relojes estadounidense nodus y bueno nodus me iban a enviar un reloj prestado para reseñar y que yo tenía que devolver el acuerdo era que me enviaban el reloj y como siempre a cabo de una o dos semanas pues vendrían a recogerlo para llevárselo pues bien lo mandan y cuando lo han enviado y ya se lo mandes al siguiente reseñador y yo les digo no es que no es lo que quedamos lo que quedamos es que ibais a venir vosotros a recogerlo me dice que no que no hacen eso que no hacen recogidas fuera del país yo les digo bueno es que es lo que acordamos que queréis hacer dicen bueno pues cuando vengan a entregarte lo lo rechazas y ya están vale vienen a entregármelo me dicen que el paquete tiene cargo de aduanas le digo que no lo quiero me dicen que si no pago las aduanas entonces lo destruyen me pongo en contacto con nodus les digo pasa esto nodus me dice no te preocupes desde aquí vamos a pagar nosotros las aduanas ellos pagan las aduanas finalmente vuelve el repartidor me lo vuelve a intentar entregar yo le digo tal como quede con el remitente lo quiero devolver ups lo devuelve y lo devuelve con una incidencia que pone que no se ha podido entregar el reloj a su destinatario porque la dirección era incorrecta y yo me pregunto a ver si el nodus lo recogieron en la sede de nodus la dirección de devolución es la misma desde la que se entregó no pues bueno a día de hoy no sé cuánto han pasado seis meses no recuerdo ya el número de seguimiento así que no os lo puedo enseñar pero el reloj supuestamente está por ahí perdido creo que no ha llegado a nodus tampoco y bueno por ahí andará la cosa curiosa es que si no pagas las aduanas cuando te lo entregan se destruye el reloj no es que lo devuelvan al remitente tan fácil es decir que eso que yo había escuchado que se hacía antes que te lo mandaban como no sé qué y si había aduanas pues no lo aceptaba si lo devolvían al remitente y te lo volvía a mandar de otra forma pues esto ya no funciona y otro dato curioso he empezado hablando de esto con un acuático pues bueno segundo agua bueno decir también que ese acuático que se perdió más o menos en la navidad de 2019 a 2020 tengo conocidos y amigos a los que en esas fechas les pasó lo mismo productos que pidieron no siempre relojes que se perdieron en torno a esas fechas que nadie sabe nada que nadie se hace responsable de nada y bueno así está el tema de hecho también nos comenté en lo del timo de bueno el la advertencia sobre vintage las indemnizaciones que pagan las empresas de transporte no que son de risa entonces bueno ahí está el tema y para terminar deciros que lo de acuático es la segunda vez que me pasa me ha vuelto a pasar hace cuestión de seis meses nuevamente un reloj que tenía que llegar no ha llegado acuático no sabe dónde está yo no sé dónde está y bueno esta ha sido la reflexión de hoy un poco diferente un poco amena espero que os haya resultado entretenida y os emplazo a la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y y y y y Adiós.